Estamos acá en vivo en esta tarde, tercera temporada. En este bloque vamos a estar jugando al Sonic, repasando. Recién veíamos y Romero nos contaba la historia, la evolución de Sonic y la consola Sega Genesis. Después, Pollo, cuando quieras, ahí mostramos un poco la consola y también hablemos, porque es emblemática en sí, más que nada por el color, por el formato que tiene también. Recién rompía un poco los esquemas cuando estaba en pleno auge, por ejemplo, estaba Nintendo, estaba la NES. No, la NES no, estuvo mucho después. La NES, no, fue la primera de Nintendo y después viene el Super Nintendo. Rompió, dije bien, rompió, ¿no? Sí, sí, lo que sí se da acá es mucho más famoso en Argentina justamente por la piratería, como dijimos hoy. Este es un juego pirata de los 90. Ah, pará, pará, pará. Este es un juego pirata de los 90. Y este, pará, mirá, dejá. Ese también, este es más nuevo, es de los de ahora. ¿Vos tenés piratas entonces? Y los originales son estos. Hay muchos piratas acá, te digo. Sí, sí. ¿Hay más pirata por acá, chicos? Allá, levanten la mano, Víctor. No, no sos pirata. No, 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 no dije nada, no dije nada. Está todo bien, está todo bien, amigo. Dale. Y estos decían, tenían la marca de Sega atrás, era como distinta. Claro, ahí se ve el relieve, ahí está. Este relieve te indicaba que es original. Si no estaba esto, ¿tenemos el otro que no estaba? ¿Tenés el otro cartucho? El otro que no estaba, acá está. Mirá, y el otro cartucho, para que veas, ahí está, vas a ver, que no es original. Ahí lo, ahí lo, perfecto. Mirá. Después la plaqueta de adentro también, la mayoría de los juegos, cuando la abrías, decían Sega. Ahí está, gracias, Víctor. Qué fenómeno. Decían Sega, era otra cosa. Aparte vos te das cuenta, en el solo sentirle, la plaqueta esta es mucho más pesada que los cartuchos piratas. Y creo que te lo había preguntado antes, en tema del juego, ¿no vas cuando se traba, cuando es trucho? La consola, vos dijiste que te tira, ¿esto es trucho o no? Sí, por ejemplo, este juego, el primero dice, en las consolas originales dicen licenciado y producido por Sega, al principio. Tiene como una leyenda. Claro. Si el juego original arranca, si es trucho, en los primeros modelos de Sega, quedaba muerto. Muerto. Nada, no pasa nada. Pero no te rompía la consola, digamos. No, no, no. En su momento decían que sí, en las revistas decían, no vaya a meter cartucho utilizo porque la va a matar. Obviamente. Y no, no era verdad eso. Señoras y señores, ahora la verdad vamos a conocer el mundo Sonic, a partir de este momento, con Esteban Romero, Romer vs. The World. Ya nos metemos ahí en la consola. A ver, Sonic 3, ¿por qué elegiste este? Porque me parece que es el mejor juego, digamos, de la Sega Genesis. Es como una mejora de los primeros dos. Vos dale nomás. Y además aparecen los nuevos personajes, que es el que yo te decía que es el perrito rojo. No sé qué animal es, pero bueno, es el enemigo. De vuelta me estás otra vez con lo mismo, porque traes un solo joystick y empezás vos a jugar. Ahí está, ves que ahí se convirtió en Super Sonic porque ya tiene las esmeraldas que te mencionaba. Se tiñó. Y ahí aparece el que sería el nuevo personaje en esa época, que es Knuckles, que luego se hace compañero de Sonic. Ahí te acompaña, ¿hace algo el zorrito? Claro, si hubiésemos conectado al otro control, vos podrías manejar el zorrito. Ah, ¿y dónde está el otro control? Creo que traje uno nomás. ¿Lo tiene técnica el otro control, me están diciendo? Se adueñaron del Sega Genesis. Lo tienen los pibes de técnica, los pibes tienen todo alrededor de 40 años. Acá encontré un bonus. Mirá, ahí está, nos vamos a otro mundo. Y esto es una pantalla en 3D, mirá lo que era esto. Mirá lo que era el 3D, estamos hablando del año 94 acá. Sí, 93, 94 más o menos. Esto era el 3D en el 94, para nosotros era re futuro esto, imaginate. Nosotros jugar esto era re futuro. Encima es un bonus que te da las esmeraldas. Ah, me encantó. Vos vas juntando las esmeraldas con estos bonus. ¿Por qué no tocas lo otro? Los rojos me sacan del bonus. Ah. Mirá, mirá, mirá. Y encima se empieza a poner más rápido, ese era el chiste. Ah, está acelerando solo. Claro, se va acelerando de a poco. Justamente por el Sonic, es supuestamente la cosa más rápida del mundo. Ahí está, el erizo. El erizo más rápido del mundo. Más rápido del mundo. ¿Cuántos tenés que juntar de los azules? Ahí tengo 36, 31. Más o menos. Yo ya te digo, yo ya perdí en el tercero o cuarto, ya está, yo no lo junto más. Yo por lo general soy medio malo en este bonus, pero ya con el Sonic Mania, medio como que me acostumbré con el último juego de Sonic. Ahora, hay una similitud entre el Sonic y el Mario. Perdón, yo te hablo, te tiro de ignorante, ¿no? Hay una similitud, porque acá tira anillitos y el Mario tira monedas. Es un mundo oculto y el Mario te vas por una tubería y te vas a otro mundo oculto. Es como una constante en los videojuegos, por ejemplo, el Zelda tiene rupias. Una provocación constante. No, sí, pero es en general, porque Zelda tiene rupias, también se meten como en mundos ocultos, en cavernas. Ese es otro que a Fede Marcelo va a gustar el de Zelda, ¿eh? Porque es medio así, mitológico. Y tiene como un desarrollo de historia mucho más grande Zelda que Mario y que Sonic. Sonic es más de... aparece el malo... No, mitológico dije, no, nada que ver. Celtas, nuevos personajes celtas, sí. En este Mario y Sonic son como que aparece el malo, no tiene mucha trama de juego. Tenés que ir y derrotarlo, rescatar a la princesa, como se decía antes. ¿Y acá quién rescatás? Y acá supuestamente rescatás al mundo porque el doctor robótico, el doctor mostachón, quiere convertir todos los seres vivos en máquinas para su servicio. Este va a estar el pibe, quiere jugar, dice que empieza a tocar. Me mata, me mata las cajas. Es genial. Mirá, mirá el fuego, no, tremendo. Me mata las cajas con tierra, quiere decir que las tenés de hace cuántos años, hace un bocha de año. No, me encanta. Cuando los conseguí, no sabés lo que fue, estuve creo que una semana encerrado con los ojos en la sangre. ¿Encerrado jugando? Sí, jugando al Sonic. Ey, sigan a Romer vs. The World en las redes, en YouTube, porque él constantemente, volviste, ¿no? Sí, volví a hacer streamers y bueno, también tengo ganas de volver a hacer videos de reseñas y cosas sobre el videojuego. Ahí está. Empezar a contar un poquito más y bueno, hacer esto que es, el retro gaming, una pasión, digamos, como si fuera el fútbol. Mirá, 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 ahí tiene todas las... Este sería el primer obstáculo de este mundo. Claro, el primer jefe. El primer jefe. Igualmente, ese se fue arreglar. En nuestro caso, ¿quién sería, Kaito, por ejemplo, nuestro primer jefe? Nuestro... ¿Ese es un? Nuestro primer jefe. Claro, un Villarroel que volvió. Ahí está, listo, perdió. Me toca a mí. Ahí pasó el primer nivel. Ah, pasó el primer nivel, no he perdido. No, no, no. Yo estuve media hora para pasar eso y él se arregló. Pará, pará, porque encima el joystick del SEGA tiene como 16 botones. Solamente... Todos hacen lo mismo. Y todos hacen lo mismo. Uno solo, en este, saltar. Sí, saltar y después si apretás abajo y el botón C... Me dicen dos minutos y vamos a corte. Abajo, abajo y botón C... No, ahora te quiero ver. Pará. Apretá para abajo, apretá para abajo y el botón C. ¿Cuál es el C? El C. No, el otro, el último. No puedo pasar. Ahí está. Pero para el otro lado, ahí rompes nada. Agachate. Pará, pará. Ahí. No, bueno, me levanté al otro lado. No, 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 no. Pero no se queda quieto. Ahí. Ahí está. Listo, largalo. ¿Eh? Soltálo en la... Ah, está perfecto. Oh, me faltaba ahora. Y ahí está. Otro bono. Esa, vamos. A juntar... A juntar las esferas azules. Pará, pará, pará. Es difícil acostumbrarse a la perspectiva de ese nivel. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Todo, mirá. Ah, pasó. No, 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 no. Sonic se destacaba porque tenía dos actos y después un jefe final del mundito y pasabas a otro mundo, digamos. Un jefe de equipo sería, ¿no? Un jefe de equipo, un jefe de departamento. Un jefe de departamento, claro. Tenemos un cuero. Y ahí está. A mí la verdad que Sonic me gusta mucho del primer momento. Este fue el primer juego que jugué de Sonic en 3. Y un amigo tenía el 2 y el 3 y iba a la casa y era increíble. Esa, ¿cómo salté ahí? Ahí tenés. Ah, va rapidísimo. Me encantó. Sí, sí, porque es re dinámico. Muy dinámico. Le tenés que acostumbrar. Ahí me... Perdés todos los anillos y te tomo un pinche. Me están saqueando, chicos. Qué raro. No. Y pero no me ayudó. Justamente los anillitos es como que... No. Me quiero sacar el anillo. No, vamos a un corte. Yo que quería seguir jugando. Bueno, excelente. La historia de Sonic. Acá, gracias. Gracias, Román. De verdad, un lujo. Me quedo... Me sigo jugando en el corte. Y ya venimos. Y estamos en contacto con Córdoba nuevamente. A ver cómo están esos choris. Corte y ya venimos. Dale. Corte y ya venimos. 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 Corte y 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 venimos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video